Quiero tus manos abiertas a buscar mi camino y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero saciar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, mi amor